Hola hijos de su peruana madre, ¿cómo están? Yo soy el Capitán América, si no se dieron cuenta XD, pero también, me pueden decir, el Capitán referencias locas, o que no, pero bueno, y bien, hoy les vengo a mostrar unas referencias, que me encontré por ahí, en algunas películas, pero bueno, sin más preámbulos comencemos con las pinches referencias. Solo miren esta escena de la película de Pinocho, así es compás, está haciendo referencia, al fandom de BTS, muajajajajaja, sumamente épicos. Oh, pero no puede ser, miren esta referencia chamacos, en la palabra Gon. Si, no se dieron cuenta, hace referencia al mejor juego de Rockstar, XD, esto si es una referencia, pero de las chingonas, miren esto Patus, una referencia épica en la película del Spider-Man, así es. Y es en el esqueleto. Está haciendo referencia a la reina Isabela, muajajaja, que descanse en paz XD, Chabel lo le gana. Y bien cabronazos, eso fueron todas las referencias que pude encontrar, pero antes de irnos, les contaré un chiste. ¿Sabe por qué las mujeres planas no van al cielo? ¿Por qué sin senos no hay paraíso? Guaaaaa, la concha tupico, guaaaaa. Hola de nuevo, se supone que aquí iba a mandar saludos, pero nadie mandó nada XD, ahora se joden, pero si quieres un saludo, escribieron este video, bueno chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!